Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocío, beso frío Sensación que me quemará Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra a los dos Yo y tú, tú y yo Compasión No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Corazón, corazón mal herido Y en un oasis prohibido, prohibido Por siempre Yo y tú, tú y yo Compasión No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Huracán, huracán abatido Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Corazón, corazón mal herido Y en un oasis prohibido, prohibido Y por siempre, por siempre, por siempre Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo, cautivo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Corazón, corazón mal herido Y en un oasis prohibido, prohibido Por siempre Seré tu héroe de amor En un oasis kaldido Verso en un En un oasis Terce Un Sem